Y allí sigue el valiente que amasija el ratón, la va polarizado tras un monitor porque todo lo sabe, el rincón más seguro de la inseguridad. Es mejor ser el blanco de un pobre puñal que una inútil espina y no pienso callar ante nada si todo es el juego de pocos que cambian el rumbo con solo apretar algún triste bosón. Buenas noches, Santa Fecina, Santa Fecino. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a tocar dos temas que consideramos que la población tiene que tomar conciencia. El inicial sería violencia de género y luego vamos a hablar con el representante del gobierno, Mariano Cubertino, sobre la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Tenemos un grupo que ya lo va a presentar Cristian, que es un rock and roll muy bueno. No se vaya de ahí, no se vaya a cocinar, no se vaya a leer. A usted, señor, le digo, no a la señora porque si no después me dicen que soy machista. Y hoy estamos hablando de un tema de violencia de género. ¿Cómo anda Cristian usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va el Bey? Muy bien, me va muy bien. ¿Usted se acuerda qué número de programa es este? 47. No, 48. 48, le erramos. 48, tiene un morso que parla. Parece increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo y pasan los programas y estamos acá hablando de aquello que muchos otros programas evitan hablar. No, pero antes de nada le digo una sorpresa. Nuestro productor, Osvaldo Martínez, está armando un programa número 50 que dice que va a romper la rutina de la ciudad de Santa Fe. Nos va a sorprender. Nos va a sorprender. Osvaldo Martínez. No sé si nos va a invitar al programa. Quizás es un programa sin nosotros. Bueno, téngalo en cuenta. Faltando dos programas para el 50 ya. Bueno. Le decía, un programa muy bueno con un par de temas que realmente hay que tratarlos, hay que analizarlos. Se llevan muchas vidas todos los años en la provincia de Santa Fe y en todo el territorio de la República Argentina. que es los asesinatos de mujeres, la violencia de género, la violencia hacia la mujer, que va desde lo simbólico hasta, como decía recién, hasta las muertes. Y también la cuestión de la responsabilidad o la irresponsabilidad de nosotros, los ciudadanos en las rutas argentinas. Todos los años hay muchísimas muertes, accidentes y que, bueno, lo vamos a hablar en su momento con el director provincial de la Agencia de Seguridad Vial, que es Mariano Cubertini. Bueno, ¿por qué no me pasás el primer video? Los videos son cortitos y son muy ejemplificadores. ¿Por qué no me pasás el primero que dura 50 segundos y luego empezamos a comentarlo con... Empezamos a comentar el video. Empezamos a comentar el video. Empezamos a comentar el video. El episodio agresivo, que es cuando tu pareja no solamente te descalifica o te condiciona, sino también puede ser que te dé un pellizco, te dé una cachetada, te dé un empujón. Y finalmente, la tercera etapa, estamos hablando de la luna de miel, que es justamente una vez que ya te descalificó, que ya te insultó, que ya te, no sé, te jaloneó, te empujó. Ahora sí viene la parte del arrepentimiento, de no lo voy a volver a hacer, estaba tomado, no era mi intención, lo hice sin querer, es que estaba muy enojado, perdóname por favor. Y seguimos con este ciclo, lo que llamamos el ciclo de la violencia, que no solamente se da en las relaciones de noviazgo, sino en cualquier tipo de relación de pareja. Bueno, estábamos observando dos videos, uno se llama Piel, donde vemos una mujer golpeada, y otro que es la violencia en el noviazgo. Realmente son dos temas que están incluidos dentro de este tema que hablamos de violencia de género, y yo lo voy a leer un par de situaciones que viene desde la guía de atención para situaciones de violencia de género editado por la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Desarrollo Social, la dirección de políticas de género de la provincia, donde dice que tenés que saber que no sos la culpable de lo que te está pasando, y esto está dirigido a las propias mujeres, a las mujeres golpeadas, que no hay motivo que justifique la violencia, no hay ningún motivo, que aunque te pueda parecer difícil comenzar de nuevo es posible, y mereces vivir sin miedo. Bueno, estos temas llevan a que la mujer tenga algún grado de seguridad en sí misma, y que pueda hacer la denuncia contra los violentos. Este caso que veíamos de los ejemplos de los noviazgos golpeadores, también los padres se tienen que hacer cargo cuando su hija tiene algún signo de violencia en el cuerpo, o violencia psicológica también, porque las consecuencias van avanzando, la violencia generalmente sigue su paso, y las chicas tienen que hacer las denuncias, tienen que hacer las denuncias en la Comisaría de la Mujer, que está en la seccional cuarta de Policía Tucumán y Boulevard Zavaya, tienen que hacer las denuncias ante la Fiscalía, y bueno, y tienen que manejar o llevar el tema a la Dirección Provincial de Género, que está en calle Buenos Aires, o Monseñor Saspe, y San José, que ahí la van a atender, y hay cuerpos que pueden trabajar el tema de la psicología, el tema de la mujer golpeada, gente que está preparada para esto, y al frente de ese grupo están Mercedes Martorell y Beatriz Gutiérrez. Quería preguntarle a usted, Cristian, ¿qué siente cuando ve estas escenas? Yo creo que en realidad no hay que esperar a que aparezcan las señales de los golpes, ahí en el video que presentamos, que se llama Piel, está muy claro cuando se ven los epítetos, digamos, los insultos de lo que es objeto una mujer, y muchas veces eso se da mucho antes que la violencia física, por eso tanto la mujer en sí misma, cómo la familia, los padres, cuando encontramos a un adolescente, a una preadolescente, a una joven, también los padres tienen que ver estas cuestiones que son anteriores a la violencia física. Y también está lo que yo decía antes, la violencia simbólica, cómo se va dando de a poco y va incrementándose en contra de la mujer. Muchas veces las chicas dejan de ver a sus amigas porque el novio no quiere, o empieza a ejercer un tipo de violencia que a veces parte de lo sutil. Y una subordinación. Claro, y una subordinación hacia el hombre que no tiene por qué ser tal. Así que hay que estar muy atento a esto, hay que buscar asistencia psicológica muchas veces, o una consulta a un profesional de la psicología, para que podamos darnos cuenta ante qué situación estamos. Si es algo que tiene que ver con lo normal o si es una situación que va a terminar con una violencia mayor. Lo que vos decías, Oscar, creo que tienen todos derechos, todas las mujeres, el derecho a vivir sin miedo y a vivir de la mejor manera posible sus relaciones libremente, sus relaciones con el hombre. Esto se da en las relaciones de pareja, pero también se da en las relaciones que tienen que ver con el poder, las relaciones que tienen que ver con el trabajo, en lo laboral. En otras ediciones de Los Olvidados hemos hablado, no sé si te acordás, Oscar, hablamos del acoso laboral, hablamos de la violencia de género en el trabajo. Así que hay que estar atento a todas estas cuestiones y tratar de abogar por un descenso de la violencia en la sociedad que vivimos. Sí, días pasados también en la columna mía de ATP, que es un programa de otro canal, mencionaba otro tema que es que los mayores somos responsables de la crianza y de la crianza de esos chicos que se educan con violencia. Entonces, nosotros también tenemos responsabilidad. Usted que es padre, usted que es madre, que es tía, que es abuela, también tenemos responsabilidad en esto, de marcar e ir haciendo correctivos puntuales sobre la conducta de los varones. Porque educar a un varón machista, como nos educaron a la generación nuestra, no es poca cosa. Es que luego tenemos que tener la mente muy abierta para poder salir, para poder cambiar, para poder transformar, para poder reconocer al otro. Entonces, esta escena, que es muy simbólica realmente, y esta del silencio, nos muestran que los varones que son machistas, que pretenden una mujer subordinada, que pretenden una mujer que se quede en la casa, que se calle, evidentemente no están buscando una pareja, están buscando alguien que se subordine, que se supedite a la decisión de uno solo. Entonces, esto es lo que tendremos que tomar como valor cultural. Es decir, compartir una pareja no significa subordinar al otro, ni económicamente, ni psicológicamente, ni tomando la fuerza, ni la violencia. Entonces, estas formas, y bueno, esta es la última imagen, que es el final de una vida. El femicidio es la consecuencia de una suma de particularidades que se van tomando, que son las que generan la violencia. Entonces, el femicidio no es el final de la vida solamente. Termina siendo la suma de un montón de situaciones que se dan, y que empiezan por la cultura machista, que empiezan por el patriarcado. Si nosotros vemos que en las instituciones públicas, desde la escuela, desde los gobiernos, desde las religiones, siempre ha habido una cultura del patriarcado que excluye a la mujer, o que pone a la mujer en un segundo lugar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que para construir un mundo mejor, para tener una mejor calidad de vida, tenemos que ser igualitarios, tenemos que ser solidarios. Y en esto, no significa que sea mejor el varón o que sea la mujer. Cuando hay una pareja, sea heterosexual, sea homosexual, sea lesbianas, lo que tiene que existir es el respeto por el otro. Y tiene que existir una forma de vida que puedan los dos poder disfrutarla, poder tenerla en placeres diversos, ya sea de poder convivir en forma amistosa, de poder tener sexo, en forma de poder disfrutarlo, y que la violencia no exista. Esta, yo creo que es una forma importante y que queremos transmitir desde los olvidados con Cristian, porque evidentemente la violencia de género se ha tornado, algunos dicen una pandemia, yo creo que es una palabra difícil, pero es exacto lo que significa que a veces se va contagiando, es una barbaridad y una aberración que alguien le prenda fuego a otro porque está contrariado, o porque está enojado, o porque tiene un ataque de ira. Nos parece que eso tiene que desaparecer de la cabeza, y lo que podemos hacer es discutir racionalmente para poder intermediar en algún conflicto que pueda haber, que lo hay en todas parejas. El enojo no, el enojo puede existir, de hecho es una de las reacciones del ser humano, pero siempre no debemos perder el sentido, no debemos perder el horizonte de que siempre que haya un enojo o haya un enfrentamiento, tiene que ser incluso con respeto. Y me quedo con tus palabras respecto a la importancia que tenemos nosotros los padres en educar e inculcar a nuestros propios hijos lejos del machismo, lejos del patriarcado, y saber que somos seres humanos en igualdad de condiciones y que debemos llevarnos adelante siempre con respeto. Es importantísimo el rol de los padres para la educación de los hijos para cortar con estos niveles de violencia que ya realmente no podemos seguir adelante con esto en la sociedad que vivimos, porque la violencia se expresa en todos los lugares. Se expresa a través de la conducción de un auto, como lo vamos a hablar con Mariano Cubertino, y se expresa también en la familia, con los chicos, con nuestras parejas. Así que la responsabilidad es de todos nosotros, más allá del Estado. Educar con el consenso y el diálogo, eso es lo fundamental que tenemos nosotros para transmitirle, sobre todo a los jóvenes. Nos vamos con más música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.